Una pareja difuncional trate de sobrellevar su relación, hasta el punto de suceder una tragedia después de la frustración de uno de ellos. Hola que tal, bienvenidos a Loco4Movies, en esta ocasión les resumiré solo un sueño, una película que está basada en la novela vía revolucionaria de Richard Yates, donde una pareja cumple el sueño de casarse, pero con el tiempo su relación se irá derrumbando, debido a la vida rutinaria y a los sueños inconclusos de uno de ellos, llegando al deterioro de la salud mental de ambos por las constantes discusiones, al enfrentarse al dilema de seguir sus sueños, o conformarse con aceptar vivir una vida rutinaria. Por lo tanto resumiremos esta película, explicando la razón del desenlace de esta pareja de esposos. La película comienza en una fiesta donde un par de jóvenes, llamados April y Frank, se conocen después de verse, y luego empiezan a charlar, Frank logra hacerla reír, y luego ambos bailan mirándose a los ojos y enamorándose. Tiempo después Frank observa una obra de teatro en la que actúa April, sin embargo se le nota decepcionado, ya que la crítica le dice que fue la peor actuación. La obra termina y Frank se levanta para buscar a su esposa, encontrándola en su camerino llorando por su mala actuación, pidiéndole que cancele la reunión con sus amigos, con los que quedó para festejar. Sin embargo Frank se reduce en decirles, pero para evitar una pelea decide hacerle caso. Luego ambos salen del lugar, y cuando están en el auto, Frank le comenta que no debería involucrarse con actores novatos, buscando la manera de levantar los ánimos a su esposa. Pero April enojada le dice que deje de hablar o la volverá loca. Frank se detiene y trata de conversar con ella, y como April reacciona de mala manera, se molesta y le dice que no es su culpa que las cosas le salgan mal. April no aguanta más, y sale del auto para fumar un cigarrillo y tratar de calmarse, pero esta vez es Frank que se llena de rabia y se acerca a ella, tratando de hacerle entrar al auto. Y como ella no le hace caso, empiezan a discutir. April luego se tranquiliza y le dice que ya pueden irse a casa. Ambos suben al auto y se quedan en silencio, un silencio que nos demuestra que la relación no va nada bien. Al día siguiente Frank sale del trabajo con no tan buenos ánimos, encontrándose luego con su compañero Jack. Mientras April comienza a hacer los quehaceres de la casa, y al salir a la calle con la basura, recuerda cuando su agente inmobiliario Helen le presentó la que sería su futura casa. Por otro lado el jefe de Frank lo reprende y le ordena mejorar un informe. Frank regresa y le cuenta a Jack lo que pasó. En eso vio una joven secretaria que empieza a trabajar en ese lugar, y se acerca a ella haciéndole conversación. Luego le invita a comer, y para pasar la tarde con ella llama a su jefe, diciéndole que la joven va a trabajar toda la tarde con él, haciendo que la joven se impresione. Más tarde Helen visita a April, y le comenta que su hijo John está internado en un centro psiquiátrico, pidiéndole que pasen tiempo con él ya que eso mejorará su situación. April la acepta alegrando a Helen, que le dice que es una persona especial antes de retirarse. Frank se lleva a la joven a un club, y después de tomar varias copas le dice que es su cumpleaños, la chica lo felicita y ambos la pasan bien. Luego Frank le dice que la llevará a otro lugar, después de ver que a la joven le falta un poco de aire, por el calor que le produce licor. Pasan las horas, y April la encuentra una vieja foto de Frank en París, recordando que su esposo soñaba con volver ahí, prometiéndole que un día la llevaría a ese lugar. Mientras Frank deja en la cama a la chica luego de intimar con ella, rechazando quedarse más tiempo al decirle que se le ha hecho tarde. Luego regresa a su casa y April lo recibe con un elegante vestido, disculpándose por la pelea en el carro, y al pasar le cantan por su cumpleaños, emocionándolo. Y más tarde cuando toma una ducha, April aparece y le dice que quiere irse a vivir a París. Frank cree que es una locura, pero April le dice que ella trabajará para que él pueda cumplir sus sueños, agregando que un hombre tan inteligente como él, no debería estar en un trabajo que odia. Y además es la persona más maravillosa del mundo, por lo que logra convencerlo. Al día siguiente Frank llega con un buen ánimo al trabajo, sus amigos le preguntan por qué está así, y él les comenta que se irá a París. Luego comienza a trabajar grabando un informe, mientras April recoge los pasajes. Ambos están muy felices por el viaje al igual que su familia. Pasa el tiempo y la pareja es invitada a almorzar por sus vecinos Mill y Shep. Shep sale un momento y se detiene a observar la casa de sus vecinos, en eso su esposa le avisa que ya llegaron. Y Shep regresa, observando con un gesto extraño a April cuando la saluda. Ya en la casa, Frank y April les cuentan sobre su futuro viaje, sorprendiéndolos. Shep le pregunta a Frank si ya tiene un empleo en Francia. Frank le dice que no, y April le agrega que ya trabajará. Mill y se alegra brindando con ellos. Y más tarde y en su cuarto, Shep le dice a Mill y que el plan de sus vecinos le parece inmaduro. Mill y le da la razón, pero de pronto comienza a llorar, por la impotencia de no haber cumplido sus sueños como sus vecinos. Pero Shep se acerca y solo trata de consolarla. Por otro lado, Frank y April siguen felices por su viaje, dándose cariño en la cocina. A la mañana siguiente, Frank regresa a su trabajo y su jefe lo llama, presentándole a uno de los socios de la empresa que lo felicita por su informe, dejando incrédulo a Frank, ya que no se esperaba esa felicitación. Luego regresa a su casa y le da la noticia a su esposa, alegrándola, ya que le cuenta también que no lo aceptó porque iba a renunciar, para irse de viaje. En eso Helen y su familia llegan a la casa de la pareja para dejar a su hijo. Los esposos lo reciben y John se presenta amablemente, pero cuando se empiezan a acomodar John empieza a hablar de ellos, siendo un poco sarcástico por la buena situación económica de Frank, y luego empezar a resultar incómodo por lo caprichoso que se pone, cerrando la boca a su padre cuando quiere callarlo. Empezando luego a justificar que el ataque que quiso hacerle a su madre, no fue tan severo como para llevarlo a los tribunales. Luego le pregunta a Frank en qué trabaja, dándose cuenta que el hombre no es feliz con lo que hace, pero April lo interrumpe, diciéndole que se irán de viaje a París, haciendo que John se ría de su madre, ya que el plan de llevarlo para que se quede con ellos no funcionará, por lo que Frank lo invita a pasear al ver que no para de reírse. Ya que en el bosque John les comenta que fue sometido a tratamientos con electroshock, logrando que la pareja empatice con él. Luego Frank le cuenta que se va a París, para escapar del desesperante vacío de la vida en ese lugar, y John le da la razón, diciéndoles que muy pocas parejas se arman de valor, para dejar el lugar donde no se sienten bien. Más tarde cuando están en su casa, la pareja comenta que John es la única persona que los entiende. Pasan los días y el socio de la empresa bar, invita a Frank a cenar, y le ofrece un puesto muy alto. Sin embargo Frank le dice que renunciará por razones personales, agregando también que su padre trabajó en esa empresa, y nunca pudo subir de puesto. El hombre trata de hacer que no se apresure en decidir eso, y le da la oportunidad que lo piense, diciéndole que lo consulte con su esposa, ya que una oportunidad como esa no se ve todos los días. Pasan las horas, y Frank regresa a la oficina tratando de pensar qué va a hacer. La secretaria aparece, y al saber que lo han ascendido, le invita a salir a festejar, agregando que su padre estaría muy orgulloso de él, al saber que lo logró. Días después, April comienza a renegar con su hija. Al ser tan insistente por las cosas que llevará en el viaje, Frank le pregunta qué le pasa, por lo que April le confiesa que está embarazada y que ya tiene 10 semanas. Luego se disculpa, e insinúa que aún puede deshacerse del embarazo para que no arruine el viaje. Pero Frank se incomoda porque no le avisó antes, calmándole y diciéndole que aún quedan algunas semanas para pensar qué es lo que harán. Pasan los días y la pareja con sus vecinos van a la playa. Frank le comenta a Shev que le ofrecieron un mejor empleo con un mejor salario, y como no les dice que lo rechazó, a April lo escucha y se va. Frank la sigue y le dice que el nuevo empleo es solo una opción, pero aún así la mujer se molesta, ya que lo que conversaron no tiene nada que ver con el dinero y la posición, por lo que Frank no le hace caso y se va a bañar. Al llegar la noche la pareja comienza a discutir, ya que April se ha dado cuenta que Frank no pone de su parte, ni siquiera está listando sus cosas. Frank solo se defiende, diciéndole que todas las cosas que tienen son gracias a él, y al ir al baño descubre un artículo para interrumpir el embarazo. Frank recrimina a April, haciéndole llorar y diciéndole que buscará un psiquiatra, por lo que April acepta su error y le dice que el bebé lo puede tener en París, lo que sea con tal de salir de ese lugar. Pero al no ver respuesta en Frank, le pregunta si el viaje a París era solo una fantasía, Frank le responde que tal vez sí, acabando así con el sueño del viaje, y prometiéndole que serán felices si se quedan. Pasa el tiempo, April informa a sus hijos que el viaje se canceló, y Frank acepta el nuevo empleo. Pasan las horas y todos van a festejar por el ascenso de Frank, quien invita a bailar a su esposa, y como ella lo rechaza baila con Molly, que después de un rato se marea y se pone mal. April le pide a Frank que lleve a Molly a su casa, y se queda con Shep, luego baila con él y lo empieza a coquetear, llegando después al auto y acostándose con él. Shep termina y le confiesa que ese siempre fue su deseo y que la ama, pero April le dice que se cae y solo la lleve a su casa. Al día siguiente Frank le hace recordar a su esposa que ya está en la semana 12 de su embarazo, dando a entender que no le ha dado ninguna respuesta. Además se ha dado cuenta que la mujer no está durmiendo con él. April le dice que simplemente cada uno haga sus cosas y no se moleste, por lo que Frank al ver su comportamiento, le confiesa que estuvo con una joven dos veces. April en vez de molestarse le pregunta por qué se lo está contando, agregando que no le importa lo que haga con su vida, porque ella no lo quiere. Ambos empiezan a discutir, pero son interrumpidos por Helen y su familia. Los esposos lo reciben y luego todos almuerzan. En eso Frank les da la noticia que su esposa está embarazada, pero John confundido los interrumpe, preguntando por qué no lo tuvieron en Francia. Luego mira a April y se da cuenta que la decisión no fue de ella, levantándose y acercándose a Frank, al darse cuenta que la culpa fue de él por su expresión. Pero Frank no aguanta al ver sus acusaciones, levantándose y diciéndole que mejor se hubiera quedado en el hospital. La familia se levanta y antes de irse John se acerca a April, diciéndole que posiblemente no es solo culpa de su esposo, y tal vez ella tiene algo que ver, sintiendo pena por ambos. Además le da a entender que él tampoco es feliz, pero le alegra no ser el hijo que lleva dentro. Más tarde April le dice a Frank que lo que dijo John es cierto, pero su esposo contesta que ese hombre está loco, agregando que una persona como él no tiene capacidad de relacionarse y amar, por lo que April se burla de él, diciéndole que lo odia y advirtiéndole que si se acerca gritará. Frank intenta acercarse y ella grita, por lo que de impotencia empieza a lanzar las cosas, y decirle qué hace en su casa si no lo quiere, y además por qué se casó y embarazó de él. Luego la deja, y cuando sube a su habitación ve que su esposa se está yendo al bosque, por lo que rápidamente baja a alcanzarla, y pedirle perdón por su actitud, pero April le dice que la deje porque quiere pensar, advirtiéndole que si se acerca empezará a gritar. Frank le hace caso y la deja. Pasan las horas y la mujer regresa pero no entra a su casa, recostándose en un árbol. La casa amanece en silencio, Frank baja y encuentra a April en la cocina, pero con mejor semblante y más amable, preguntándole qué es lo que quiere desayunar. Luego ambos se sientan, y ella le dice que está feliz porque es el día de su ascenso, diciéndole además que tiene que valorar lo que hace porque tiene mucho talento. Luego se despide de él, Frank se acerca a la puerta y le pregunta si ya no lo odia. April le dice que no, y le desea suerte en su nuevo trabajo. Frank sube a su auto y April empieza a sentirse mal, luego llama por teléfono para hablar con sus hijos, y después de despedirse va al baño, al parecer a tomar una ducha, pero luego baja las escaleras, y al mirar a la ventana empieza a tener una hemorragia, por lo que llama emergencias al encontrarse muy débil. Horas más tarde Frank está en el hospital con Shep, Frank no entiende lo que realmente pasó, solo le dice que los doctores mencionaron que April sacó al ser que llevaba dentro, y ahora su vida corre peligro, porque dentro de ella quedó toda la placenta. Shep trata de tranquilizarlo yendo a traer café, pero al volver encuentra a Frank pálido porque April ha muerto, saliendo luego del hospital y corriendo sin detenerse, dejando el pueblo. Paso el tiempo y Molly con su esposo dan la bienvenida a sus nuevos vecinos, contándole que Frank ahora vive en la ciudad, y se dedica enteramente a sus hijos. Shep se empieza a sentir mal y sale, y cuando Molly lo alcanza, le dice que no quiere hablar de esa pareja nunca más. Mientras tanto Frank está sentado observando como sus hijos juegan, por otro lado Helen le cuenta a su esposo que la nueva pareja le cae muy bien, a comparación de Frank y su esposa, que siempre fueron problemáticos, por lo que el esposo se da cuenta de su hipocresía, y se baja el volumen de sus audífonos para no escucharla, dando por finalizada la película. La explicación del final fuera de la excelente actuación de Loicate, nos hace ver la frustración de April, y la mala decisión que la llevó a la muerte, al pensar que al cometer ese crimen iba a poder viajar a París y cumplir sus sueños, cuando la voluntad por superarse solo dependía de ella y no del lugar. April pudo tener un obstáculo al convertirse en madre, y volverse un ama de casa por la costumbre de esa época, pero si nos damos cuenta llegó el momento en que la pareja empezó a vivir sola, ya que tenían una niñera, y April no lo supo aprovechar. Por el lado de Frank vemos un hombre que se enfrentó un dilema, tener una mejor posición de un trabajo que no le gustaba, o irse de viaje con su esposa para empezar una nueva vida. La rutina y la buena posición fue lo que priorizó en él, dejando a un lado a su esposa por sus intereses personales, y su deseo de superación. Esta película nos hace ver que en esta vida hay dos caminos, un camino de arriesgarse y cumplir nuestros sueños, y otro de conformarnos con lo que tenemos y dejar que la vida siga. Un dilema donde casi siempre domina el conformismo, por el miedo a experimentar cosas nuevas y fracasar, enseñándonos que cuando uno no se siente bien en el lugar donde está, debe arriesgar, ya que si no lo hace terminará frustrándose, y posiblemente caiga en la depresión. Muy recomendada. Si te gustó dale pulgar arriba y suscríbete al canal para más películas. Un saludo grande y nos vemos.